Que se titula Caramelitos Toma que te doy, que te traigo y que te llevo Toma que te doy caramelitos de oviedo Caramelitos de oviedo y galletas de cejón Las mantecadas de estorca y las peras de león Toma que te doy, que te traigo y que te llevo Toma que te doy caramelitos de oviedo La fuente que cría berro siempre tiene el agua fría La niña que tiene amor y siempre está descolorida Tengo penas y alegría, tengo dos males a un tiempo Cuando la pena me mata, la alegría me da aliento Toma que te doy, que te traigo y que te llevo Toma que te doy caramelitos de oviedo Caramelitos de oviedo y galletas de cejón Las mantecadas de estorca y las peras de león Toma que te doy, que te traigo y que te llevo Toma que te doy caramelitos de oviedo Y allá va la despedida metida en una cereza No canto ni bailo más que me duele la cabeza Toma que te doy, que te traigo y que te llevo Toma que te doy caramelitos de oviedo Caramelitos de oviedo y galletas de cejón Las mantecadas de estorca y las peras de león Toma que te doy, que te traigo y que te llevo Toma que te doy caramelitos de oviedo Toma que te doy, que te traigo y 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 te traigo y